Hola a todos, este vídeo está dedicado a una consulta que me habéis hecho en vídeos anteriores y es si podemos probar con tensión, con voltaje, por ejemplo de una pila, de una batería, los relés en una placa electrónica. La respuesta es que poderse probar se pueden probar, pero no os lo aconsejo porque hay grave riesgo de que quememos alguno de los componentes que van anexos al circuito de los relés. Para probar un relé ya lo habéis visto en otros vídeos, tampoco no voy a alargar mucho más al tema, podemos comprobar el estado de la bobina en escala del polímetro en ohmios, escala de ohmios o escala de diodos, la que tengamos más adecuada, en este caso en la escala de 2K de ohmios, medida también de diodos, y con ella podemos comprobar el estado de la bobina, que en este caso aproximadamente son unos 403 ohmios. Comprobamos la segunda bobina del segundo relé, los he marcado ya para que lo podamos distinguir un poquito mejor en la placa, tampoco el cometido de este vídeo no es la prueba esta del relé, y probamos uno de sus contactos, por ejemplo, que sería este, lo tenemos a 0 ohmios. En el momento de activarse el relé, pues lo más probable es que conmute de común, tenemos un normalmente cerrado, nos pase a conmutar hacia el que ahora está normalmente abierto, tal como veis, cerrado y abierto, nos conmutaría de un circuito al otro. Bueno, pues nada, la prueba ya digo es, vamos a ver qué peligros hay si probamos los relés, los conmutamos con voltaje. Aparto el polímetro, vamos a acercar un poquito más la cámara, ya que mi intención es que se queme alguno de los componentes, que sería la prueba más adecuada para este vídeo. Y lo he dicho, acercamos un poco más que lo podamos ver, a ver si aquí vemos el humo que generará el componente cuando se queme. Ahí le tenemos, y en el momento de tener que probar componentes con voltaje, si nosotros tenemos identificadas las bobinas, que ya las he marcado, probamos en un sentido o en otro, lo suyo para que no se queme es identificar cuál es el sentido del diodo de protección. Todas las relés en placas de este tipo, los vas a encontrar que tienen diodos de protección, como sería este, este que ya se quemó, y este otro, pues tenemos que alimentar el diodo inversamente. Es decir, si este es el ánodo y este el cátodo del diodo, al ánodo tenemos que meterle tensión negativa aquí, y tensión positiva aquí. Si lo metemos al revés, positivo, negativo, el diodo va a conducir directamente, por lo tanto, sí, se activará la bobina, pero vamos a quemar el diodo, que es lo que me pasó ya en el relé central, que el mismo haciendo pruebas se quemó. Pues lo dicho, vamos a intentar a ver si podemos ver que la prueba puede tener un cierto riesgo. Alimentamos el relé directamente. Tal como veis, el relé conmuta. Tendríamos que meter el polímetro al mismo tiempo que realizamos la conmutación, hubiéramos soldado, por ejemplo, sendos cablecitos entre el común y el normalmente cerrado, normalmente abierto, hubiéramos soldado tres cablecitos para llevar a las puntas del polímetro, para trabajar más cómodamente, y poder ver si el relé está conmutando. Conmutamos el relé central. Es un tanto complicado. Este puede estar dañado, el sonido es diferente. Y conmutamos el tercer relé. Esta es la conexión, tiene barniz y empeora bastante más. Pues ya habéis visto que, alimentado directamente, conseguimos hacer conmutar el relé y no ha pasado nada. Vamos a equivocarnos y vamos a alimentar inversamente. Por lo tanto, el diodo se debería quemar. Voy a enfocar directamente a ver si conseguimos que veamos quemarse el diodo. Ahí le tenemos. A ver si con un poco de suerte no tapo nada. Alimentamos nuestro relé. De momento el diodo está aguantando. Vamos a probar con el de al lado. Hacemos la prueba con el otro relé. Y tal como veis, acabo de sacar humo. Ahí lo estáis viendo. Ahí ya se está quemando el diodo. Ha sacado un pequeño humo, una pequeña columna. Y ahora vamos a probar el tercero a ver si conseguimos quemarlo también. Es una placa vieja, o sea que con esta no hay riesgo, o sea, no hay problema si se queman los diodos o si se queman los componentes porque es una placa directamente para desguace. Intentamos alimentar nuestro relé. Y con este tiene resina y está más complicado. Vamos a volver al primero a ver si conseguimos quemarlo de nuevo o quemarlo, mejor dicho. Y este está aguantando. Este no se ha quemado. El central sí que ya se ha quemado el relé anterior y se ha quemado el diodo anterior y se ha quemado el actual diodo. Si realizamos una medida del diodo veremos que el mismo está quemado. ponemos escala de diodos ponemos a medir una polarización nos da cero prácticamente ponemos a inversa y nos da igualmente cero ponemos escala de pitido y tal como veis tenemos el diodo cortocircuitado este es el riesgo que tenemos de alimentar los bobinados de un relé directamente en la placa para comprobar el mismo lo suyo es sacar ante la duda el relé de la placa y comprobarlo fuera de la misma ya que el riesgo de quemar el componente o quemar componentes que tengamos anechos al mismo es bastante elevado ya que tenemos una avería en esta placa pues nada vamos a comentar una cosita más cuando se os quema un transistor o un triac en este caso realmente no son triacs son ACS108 o sea switches de alterna ACS switch son unos componentes que salieron a posteriori de los triacs realizan la conmutación en corriente alterna cuando se nos quema uno por ejemplo y no podemos ver la serigrafía del mismo no podemos saber que es lo que es pues sencillamente los que tengamos anechos en la misma zona vemos que modelos son y podemos saber cual es el que se ha quemado he rascado el de al lado ya que tenía una capa de barniz que apenas lo dejaba ver bueno no dejaba en absoluto ver la serigrafía que tenía el componente encima y es un ACS o sea un AC switch 108 es un componente bastante común en placas de electrodomésticos el ACS108 pues nada espero que el vídeo os sirva de utilidad ya habéis visto el riesgo que hay de alimentar directamente un calent en la placa un saludo y que sigáis visitando los vídeos repara tú mismo